Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la fecha 100% oficial de la llegada del nuevo top criminal neón El cual de hecho pues antes de pasar a mostrarles lo que sería esa información Quería mencionarles que el día de hoy tenemos lo que sería la llegada de la caja sesión de 7 días La cual de hecho bueno no la vamos a abrir vamos a dirigirnos rápidamente a lo que sería el inventario Vamos a irnos a lo que sería el apartado de otros y vamos a ir a lo que serían las cajas Las cuales de hecho pues cabe resaltar que esta caja sesión de 7 días contiene tanto la caja elección de tu personaje Como otros objetos que van a poder visualizar por aquí Al igual de ello para las personas que me estén preguntando por qué dice que solo estaría por 7 días consecutivos Pues simplemente el paquete estaría disponible por 7 días consecutivos Sin embargo la skin sería completamente permanente De hecho vamos a abrir una caja rápidamente por aquí Y como pueden visualizar me dieron lo que sería este paquete Que de hecho si nosotros nos elegimos a lo que serían paquetes Nos dice que este paquete estaría disponible por 7 días consecutivos A diferencia de estos otros paquetes que van a poder visualizar por aquí No nos dice por cuántos días va a estar disponible Ya que pues esto lo podríamos abrir dentro de 5 meses, dentro de 6 o ya sea dentro de un año Y no estaría desapareciendo a diferencia de este paquete que acabamos de obtener Solo lo vamos a poder abrir dentro de los 7 días hábiles Ya que si nosotros queremos abrirlo dentro de 8 días o ya sea dentro de 10 días Lamentablemente este paquete estaría desapareciendo de tu inventario Así que si ya consiguieron lo que sería este skin Traten de poder abrirla en este momento Bueno de hecho yo ya tengo toda la skin como pueden visualizarla Sin embargo si le doy en abrir pues prácticamente me estaría dando tokens FF Como pueden visualizarlo Pero pues resaltar un punto muy importante Que la skin es completamente permanente Simplemente el paquete es por 7 días consecutivos Regresando al tema principal Si nosotros nos dirigimos rápidamente lo que sería el evento del quinto aniversario de Free Fire Nos estaría redirigiendo este apartado En el cual van a poder visualizar que hasta el momento no tenemos información Acerca de la llegada del top criminal neón Sin embargo ya tengo acceso anticipado a lo que sería esta información Y es que efectivamente amigos como pueden visualizar por aquí Ya tenemos lo que sería este acceso anticipado El cual de hecho nos dice que este criminal estaría llegando para el día 27 de agosto Cabe mencionar que esto es información 100% oficial Tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Cabe mencionar que nos muestran lo que sería la llegada del nuevo top criminal neón Que de hecho al momento de darle click Nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería la look royal Lo cual de hecho esto nos trae dos teorías muy importantes Y es que podría estar llegando tanto en torre de tokens Como lo que sería en royal especial Que de hecho para las personas que no recuerden cual sería la royal especial Por aquí les paso a mostrar lo que sería este pequeño ejemplo El cual de hecho estuvo llegando un super descuento hace poco Como pueden visualizarlo Nos traía hasta un 50% de descuento en lo que sería el giro de 1 y en el giro de 5 El cual de hecho creo que muchos de ustedes pudieron aprovechar lo que sería Pues esta look royal especial Con este 50% de descuento para poder obtener lo que sería este skin La cual de hecho esta royal especial funciona de la siguiente manera Si no obtienes lo que sería el skin principal Podrías estar obteniendo tokens que de hecho para poder obtener lo que sería este skin Tendríamos que juntar un total de 150 tokens para poder canjearla Y junto con ello otros objetos que van a poder visualizar por ahí Así que prácticamente cuando estuvo llegando lo que sería este descuento Yo le estuve girando lo que sería esta royal especial La cual de hecho van a poder visualizar lo que serían algunos tokens Que me estuvieron tocando en esta ocasión Y realmente corrí con buena suerte Porque como pueden visualizar me gasté un giro de 5 de 39 diamantes Y gasté otro giro de 5 de 39 diamantes Si no me estoy equivocando Y efectivamente me dieron muchos tokens Al igual de ello me estuvieron dando lo que sería la pared glue Que van a poder visualizar por aquí Junto con ello me dieron lo que serían 10 tokens y 20 tokens más Que la verdad corrí con demasiada buena suerte Porque como van a poder visualizar por aquí Ya cuento con un total de 52 tokens Y para poder obtener lo que sería este skin Tenía que juntar un total de 150 tokens Aparte me dieron 5 tokens más por aquí Sin embargo van a poder visualizar Que prácticamente de esta manera estaría funcionando el evento Ahí le di un giro de 9 diamantes El cual de hecho no corrí con buena suerte Bueno de hecho me dieron 5 tokens como pueden visualizarlo Así que prácticamente de esta manera estaría funcionando la look royal especial Y les paso a mostrar lo que sería esta información Ya que posiblemente Garena Free Fire de nuestra región No se esté implementando la llegada del nuevo top criminal En esta look royal especial Para que tomen en cuenta lo que sería de como es que estaría funcionando Que de hecho les tengo un pequeño ejemplo De hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Y es que ya en otras regiones se ha notificado Que va a estar llegando como look royal especial Como pueden visualizar Bueno darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Gaming Mystery Que de hecho nos ha pasado lo que sería este pequeño clip Para poder mostrárselos a ustedes Cabe mencionar que si llegara a ser implementado en look royal especial Estarían trayendo lo que sería un dúo criminal El cual de hecho consta tanto del criminal rojo Como del criminal neón Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Prácticamente nos estarían implementando los dos criminales Bueno el criminal neón y el criminal rojo Al igual de ellos nos estarían trayendo un emote El cual de hecho van a poder visualizar por aquí Y ya más adelante también les voy a estar mostrando Más información acerca de este emote Que está demasiado épico Junto con ello también tenemos lo que sería La llegada de una pared glue Que de hecho no sé si vaya a estar llegando Dentro de esta look royal especial Sin embargo para otras regiones Sí se ha notificado que también estaría llegando Este skin de motocicleta La cual de hecho van a poder visualizar Que lleva atributos Cabe resaltar que esta motocicleta Viene con la misma temática del top criminal neón Y junto con ello también tenemos lo que sería Una skin de granada La cual de hecho en otras regiones Está llegando totalmente gratis Espero que para nuestra región También esté llegando totalmente gratis Al igual de ello van a poder visualizar Lo que serían estos tokens Que como ya les acabo de mencionar Tendríamos que estar consiguiendo estos tokens En caso de que no tengamos Lo que serían los premios mayores Podríamos estar obteniendo Lo que serían estos tokens Y de esta manera poder canjear O poder obtener lo que sería el premio principal Aparte de lo que sería Esta look royal especial También regresando por aquí Hay otra teoría De que podría estar llegando En evento torre de tokens Que por cierto También se los voy a pasar A mostrar rápidamente por aquí Y es que como pueden visualizar Por aquí tenemos lo que sería Otro pequeño ejemplo De como es que estaría llegando De hecho para otras regiones Va a estar llegando así En torre de tokens La cual de hecho Tenemos como premio principal Lo que sería el top criminal neón En este caso No estaría llegando El duo criminal Sino que estaría llegando Solo el top criminal neón Y junto con ello Van a poder visualizar Lo que serían otras recompensas De hecho por aquí Les paso a mostrar rápidamente Lo que sería este skin Cabe mencionar Que este skin Se la van a poder equipar Tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Para que tomen en cuenta Lo que sería ello Entre ellos También tenemos Lo que serían otros objetos Que de hecho Tendríamos el giro De unos 19 diamantes Y el giro De 5 a 79 diamantes Serían precios 100% oficiales Para nuestra región Que de hecho Por aquí tendríamos Lo que sería La bolsa de premios Y junto con ello Tendríamos esta mochilita La cual de hecho Nos estaría permitiendo Poder canjear Algunos objetos Por otros giros Totalmente gratis Que para las personas Que no recuerden Cómo es que estaría Funcionando este evento Simplemente tendríamos Que estar obteniendo Un total de 5 De estos tokens Para poder ir reclamando Cada uno de los premios Que estamos visualizando Al lado derecho Así que prácticamente De esta manera Estaría funcionando Lo que sería La torre de tokens Si Garena Free Fire Se anima a implementarlo De esta manera Sin embargo Con esto quiero confirmarles Que el TOC Criminal Neon Estaría llegando Para el día 27 de agosto Para que tomen en cuenta Lo que sería esta información Sin embargo Ya les acabo de mostrar Lo que serían Los dos eventos En los cuales Podría estar llegando Para nuestra región Así que Si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal!